Y les comentamos antes de la pausa de este reportaje que ha preparado Julio Chiquitaype que tiene que ver con el poder de las bandas en la zona de Patás, una zona donde la minería ilegal crece y crece y afecta a la minería legal y por supuesto la ilegal no nos da recursos como país y además hace que se incremente el crimen. Esta banda, liderada por un hombre conocido como el patrón del oro, se dedica a la extorsión y el asesinato para robar el oro de todas las minas que puede. Y andaban prosperando hasta que la policía les cayó. Veamos el reportaje. Este sticker de una pistola al interior de un círculo sobre la palabra Trujillo entre comillas es lo primero que llama la atención. Es la marca de una peligrosa organización criminal pegada en la puerta de este fundo en el Valle de Virú. Ubicado a solo unas horas de la ciudad de Trujillo. Esta propiedad es solo una muestra del gran poder económico de una organización criminal conocida como la Gran Alianza. Resaltan los amplios jardines y las dos piscinas, una de ellas ubicada frente a la residencia. Unos metros más allá, el ambiente que alberga más de 40 caballos de paso, valorizados en cientos de miles de dólares. Frente a los padrillos, las hembras y los potrillos aún pequeños. A cada paso, somos testigos de la tremenda bonanza económica conseguida por esta organización criminal gracias a la extracción ilegal de oro en la Sierra de la Libertad. La fiscalía y la policía han determinado que en estos años por lo menos han acopiado más de 80 millones de soles en ganancias ilícitas. Homero Ruiz Camacho hace gala del trote y galope de uno de sus caballos de paso en el Fundo San Francisco de su propiedad. También amante de los caballos de paso, Ruiz es indicado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado como el principal socio y testaferro del cabecilla de la Gran Alianza. José Oliver Blas Lezama, conocido como el Gato Coté o Doctor. Un escurridizo personaje que ha acumulado un amplio prontuario policial en las últimas dos décadas. Tiene 45 años y ha estado preso en el penal de Chayapalca durante tres años por pertenecer a la banda criminal Los Pulpos de la Cruz Verde. Salió en libertad en el año 2018 y en poco tiempo pasó de ser un extorsionador más en Trujillo. A ser uno de los capos del crimen en la Sierra de la Libertad. En el 2019 empezó su ascenso, primero como seguridad de diversos mineros en proceso de formalización. Luego se dedicó a robar el mineral extraído. Y finalmente se adueñó con violencia de los socavones para operar bajo la fachada de un supuesto exitoso empresario minero. La Gran Alianza es una organización criminal demencial muy afincada en Pataz. Empezó arrebatando oro a través de los parqueros pero sin embargo se comenzaron a tomar territorialmente minas, socavones, causando el terror. Contaban con integrantes muy activos, provistos de armamento, dinero y eso les daba un gran poder de fuego. Y ellos implantaron un cupo. Pero el cupo no solamente era dinero sino también era material de producto de la minería para que ellos mismos tenían químicos, tenían pesadores, tenían un mercado negro donde vendían este oro arrebatado. Este es hoy en día Josué Blas Lezama o Gato Coté. Se presenta como todo un empresario cuyo hobby es la crianza de perros de la raza tipo Bulls valorizados en miles de dólares. Aquí lo vemos junto a uno de sus engreídos que lleva un collar hecho en oro macizo. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. 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 Sin embargo, detrás de esa apariencia de empresario exitoso se escondía el verdadero rostro de este delincuente. En este video, sus muchachos de la Pirca, encargados del robo del oro extraído en los socavones, de dinamitar las torres de electricidad y de los cupos a los mineros informales, le envían un saludo a su líder. Siempre, siempre activo, siempre activo, mano, todas las Pirca. Ya tú sabes lo que dominamos, Mano, un saludo acá para mi compa Don Blas, un gasto goté para la gente de Trucillo, mano. Acabamos de ganar ahorita y tolamos el coche. La respuesta, por el tremendo logro de sus muchachos, no se hizo esperar. En el siguiente video, Josué Blas Lezama y su socio, Homero Ruiz Camacho, cuentan un millón de soles en efectivo, dinero para el pago a sus grupos armados. Un lucrativo negocio para estas organizaciones criminales que han visto en la Sierra de la Libertad su perfecto botín. Teniendo en cuenta que actualmente el precio del oro supera los 270 soles por cada gramo, más de 8.500 soles por una onza y el kilo del preciado mineral supera los 275.000 soles. Han financiado secuestros de mineros, han asesinado a personas. No pasaría ni 15 minutos y escucho disparos. ¿Cuántos escuchas? Prácticamente 8 disparos. Me quedé ahí y yo volteo la mirada y la veo a mi esposo. No pensé que estaba muerto. Que para mí estaba vivo. No creía que estaba muerto. Le disparan en la cabeza, le disparan en la pierna, él cae, y le van directo a la cabeza. O sea, no le dieron tiempo de nada. Susán tiene 33 años. Recuerda como si fuera ayer el terrible momento que le tocó vivir. Su esposo y padre de sus dos pequeños hijos fue asesinado por un sicario y murió en sus brazos en la puerta de su casa. Jorge, Colorado, Chukizapón, trabajó como seguridad personal de José Blas Lezama en la zona de Patás. Sin embargo, las diferencias con su empleador hicieron que la relación termine mal. Al poco tiempo, Jorge y su cuñado fueron asesinados por un sicario. Para su esposa, no hay duda alguna que fue José Blas Lezama quien envió al asesino. La única persona que lo tenía amenazado a él ha sido el señor José Blas Lezama. Él lo amenazó. Le dijo, eres tú o soy yo. Lo amenazó directamente que lo iba a matar. Susán vive un verdadero drama. Su esposo Jorge, su cuñado Fernando Canto y su sobrino Kevin todos han muerto a balazos. Según esta familia, por la rivalidad con el cabecilla de la gran alianza, José Blas Lezama, alias El Gato Coté. El Gato Coté tiene como socio del crimen a su hermano Juan Manuel Blas Lezama, conocido como Juancho. Estas imágenes muestran sus inicios hace más de 15 años. Estuvo preso en el penal del Milagro en Trujillo, acusado de extorsión. Salió en libertad junto a su hermano y ambos se dedicaron a la extracción ilegal de oro en Pataz. Estos son los hermanos José y Juan Manuel hoy en día. Si bien se trata de una muy bien organizada banda criminal, la policía los tenía en la mira. Más de un año y medio de trabajo silencioso en extrema reserva permitió a los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Digimín, seguir a cada miembro de la gran alianza. Este es Juan Manuel Blas Lezama, hermano y brazo derecho del cabecilla. es captado junto a los dos agentes de seguridad que lo seguían a todas partes. Junto a este sujeto, los agentes captan al resto de la banda. En medio de la investigación se supo que el cabecilla José Blas Lezama había salido del Perú hacia Ecuador y la policía cree que actualmente está en Colombia. una fuga de información sumada a las ingentes cantidades de dinero obtenidas producto de la actividad criminal le permitió conocer con anterioridad que estaba siendo investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado y de esa manera huir del país. Esta semana se montó un completo operativo en los socavones controlados por esta organización en Pataz. Y en la ciudad de Trujillo el primero en caer fue su hermano ¿Juan Manuel Blas Lezama o Juancho? ¿El nombre completo? Juan Manuel Blas Lezama ¿Qué edad? Juan 21 ¿A qué te dedicas? Gracias. En simultáneo se allanaron los fundos ubicados en los distritos de Chao y de Birú. ¡A la puerta, padre! ¡A la puerta! 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 El segundo en caer fue el socio del cabecilla Homero Ruiz Camacho se había escondido al interior de este hotel y cuando la policía logró ingresar para detenerlo este sujeto había destruido por completo su teléfono celular una muestra de su temor a las autoridades. Un hombre Homero Ruiz Homero Ruiz Caballito ¿no? Uno a uno fueron cayendo los miembros de esta peligrosa organización que había amasado una tremenda fortuna debido a su ilegal actividad en la Sierra de Trujillo. varios bienes inmuebles inmuebles los mismos que van a ser derivados a la Fiscalía de Extinción de Dominio para que pasen al decomiso y estas propiedades pasen ya a posesión del Estado y así también se van a iniciar las investigaciones por lavado de activos. Un contundente golpe a una organización criminal que durante años actuó en la completa impunidad pagando autoridades para prevalecer en el tiempo. Hoy varios de sus integrantes afrontan un pedido de prisión preventiva y su cabecilla el escurridizo Josué Blas Lezama o Gato Coté ya se encuentra con un pedido de captura internacional. Esperamos que pronto se captura el cabecilla y sobre todo que se termine de desbaratar las bandas que se dedican a la minería informal. Algunas se hacen pasar por mineros que quieren formalizarse pero la pura verdad y eso lo sabemos todos es que muchos de ellos no quieren ninguna formalización. porque no quieren contribuir al bien del país pagando impuestos. Y en la situación internacional que vivimos ahora con los precios de los metales que han subido tanto el país se beneficiaría muchísimo de poder tener una minería legal y responsable. Responsable respetando el medio ambiente pagándole a sus trabajadores dándole los beneficios que necesitan y contribuyendo con sus impuestos con el canon con todo a el bien de todo el país. Para eso por supuesto se necesita seguridad y también buenas leyes y nuevamente insistimos el Congreso no ha dado buenas leyes en ese sentido más bien ha dado leyes que favorecen la minería ilegal y las cosas hay que decirlas. De paso una encuesta a principios de esta semana si no me equivoco dijo que ya la mayor parte de la población percibe que el Congreso tiene mayor poder que el poder ejecutivo lo cual se traduce en algo muy simple y que también les habíamos dicho hace semanas estamos gobernados por ese Congreso después no se laven las manos después no le echen la culpa a la Presidenta que no no hace lo correcto es cierto pero los que hacen este tipo de cosas están en el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias!